Soy mi padre y nos conocimos, o nos reencontramos, porque seguro que nos habíamos conocido en pequeña, pero yo poco a caso hacía mi padre en aquellos entonces. Entonces nos reencontramos en el Salón Gourmet en Madrid, en el concurso de quesos que organiza José Luis Martín. Entonces ahí estuvimos un año hablando, muy a gusto, y al año siguiente nos tocó una mesa juntos para hacer las puntuaciones y catar. Entonces él dice que yo soy una madre porque yo, aunque esté bastante irregular, pues no trabajaba. Acabó sus años trabajando en la empresa Tetra Pak, pero anteriormente de esto he trabajado en Mantequerías Arias y ¿cuáles más? García Vaquero, Monteverde, Sancor, ¿cuál? Sancor, eso es en Argentina, Sancor. Y bueno, eso es un poco, pero aunque tenga toda esa experiencia y digas que me va a aportar a mí, que aquí hay queseros de todo tipo, también por eso. Es el defensor de la leche ronda. Y bueno, el año pasado tuviste ese éxito total en el curso que partiste. Sí, sí, ya te lo digo yo. Y me gustó muchísimo tu curso y entonces este año me dijo que sabía que eras con más sabor del año pasado. Y yo, pues no sé qué vas a hacer. Y la azúa, el zamborano, ya ahí se acaba, ¿eh? De la A, de la Z, de las texturas. Azúa, el zamborano. Y todo de la vecindario. Ya voy por, me hiciste 10 y después me hiciste que ya ibas por 14. Ya acabaste en los 27. O sea que prepararos porque se lo ha preparado muy bien. Su manera de explicar es muy amena. También te gusta que te interrumpan, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y que te hagan preguntas, que el alumno sea colaborador, o sea, que no sea esto un ladrillo que no nos diera nada. Es decir, que los conocimientos que adquiramos aquí sirvan para algo. Bueno, un día a todos. Otra vez, bienvenidos al curso, este chat, la pública de la Zamborano. Yo lo llamaba Master Class. Master Class. Suena a tarjeta de crédito. De la A a la Z, el título, eso es lo importante, pero eso es marketing. Es como decir, si me votáis, vamos a bajar los impuestos, o vamos a mejorar los impuestos. Lo voy a abrir después y comenzáis a coger mengua. ¿Por qué estoy descontento del año pasado? Lo voy a explicar. Porque el año pasado quisimos abarcar mucho y apretamos un poco. Entonces, bueno, es la primera vez, es la primera vez que sabéis cómo es, siempre a ver qué pasa y demás. Entonces, dije, para el año que viene, vamos a hacer cosas más concretas, vamos a centrar en las cosas más concretas. Por eso les hacía la pregunta, bueno, lo que querías decir últimas tardes, de que hay que de alguna manera venir leído de casa. Porque vamos a hablar del concepto, de lo que sea, que ya se tiene que haber conocido en la literatura. ¿Por qué elegí textura? ¿Por qué se me ocurrió eso? Pues porque creo que es un... ¡Gracias! ¡Gracias!